hola hola chicas estamos en home goods y miren las bellezas que tienen de copas estas son de vidrio y pintadas a mano, miren, hechas en china dice esta está en 6 dólares, está preciosa también tienen esta, vean que bonita que está con el agarradero, ay pero no la saco porque se vaya a romper miren esta, que hermosa, a ver aquí para que la vean miren que hermosa que está bella, bella, bella y este está en 7 dólares si quieres tener el set completo, el pitcher está precioso y este está en 17, tienen este set de vasitos para beber agua a ver, estos te salen en 13 dólares y luego los tienen individuales, miren que hermosos estos están en 7, me gustó mucho este, el de los gummy bears a ver, 7 dólares, florecitas, miren estos con estos tipo cheddar print, todos están al mismo precio, hermosos, hermosos, ice coffee please luego tienen estas, que estas están perfectas, saben que para hacer como un, dar un postrecito a los nenes a mi niño le gusta el yogur con frutitas, yo veo estas y pienso para eso para prepararle algo así como de yogur con frutitas aunque obviamente creo que son para café, dice que las laves a mano no las puedes poner en el microwave esto está en 6 dólares, están preciosas miren estas, estas si las puedes meter en el microwave porque estas están en 4 dólares a ver, ¿cuánto dije esta? 6 dólares, wow miren la diferencia porque esto tiene lo dorado ahí al lado, estos bowls ay estas están bonitas también, preciosas 4 dólares nuevamente las tienen en diferentes colores estilos a ver, esos en 5 miren estos que bonitos que se ven bien este, elegantes 4 dólares nuevamente chicas están a un excelente precio este tipo de copitas las he visto por todo por todo Instagram yo me encanta Instagram pero no soy mucho de TikTok pero en Instagram he visto a las chicas que tienen muchas de este tipo de copitas y están preciosas a 7 dólares chicas hermosas esas me dan ganas de comprarme dos pero miren también tienen estas así ¿qué opinan? ¿cuáles están más bonitas? aquellas es que aquellas me gustan porque parecen flor vean esta también están preciosas estas están en 5 pero de estas solamente tienen 3 no tienen 4 estas también están bien elegantes saben es que a mi me encantan las copas a ver estas miren y todas son de vidrio uy estas si son para hacerte una buena margarita a ver esta amarilla está en 5 yo tengo este set miren yo estoy loca porque vengan mis hermanos para hacernos bebidas yo tengo este set de 4 miren también tienen este aquí ¿cuántos son? también es un set de 4 estas están en 13 dólares voy a ver mi hermano se acaba de comprar una casa chicas y yo estoy muy feliz y orgullosa por él y pues le quiero hacer varios regalitos a su esposa miren esto es para poner velas ven que hermoso que está grandísimo hecho en India de excelente calidad pero no le veo el precio chicas sin embargo vean se ve tan elegante tan bonito este bowl así en la madera me encanta a ver saben que uno le puede poner ahí conchitas y cosas para decorar con el estilo náutico me encanta tienen muchos sets de copas a ver aquí más bowls de los que les digo miren que bonitos yo no los quiero yo todo esto lo veo para comer cereal una tacita de cereal ahí para otra cosa un ceviche para comer ceviche se imaginan que rico esta canastita rosada vean está tan hermosa en 13 dólares tienen que decir esta bella bellísima me encanta que es de vidrio esto tiene más pinta de San Valentín que de que de Pascua a ver estas están bonitas en 13 para poner huevitos cositas así a ver este está en 17 eso pesa pesadísimo eso para poner dulces este en 8 este grande no le veo el precio creo que este este en 15 a ver y este está en 10 por si haces una party se está chévere para para eso para poner ay miren qué hermoso uy no miren qué hermoso chicas este carrusel de cristal uy qué bello si es de cristal verdad 40 dólares wow está bello aquí para que lo puedan ver mejor miren este espectacularmente bello miren esto qué hermoso que está a ver este está en 30 dólares bello bello miren aquí siempre tienen cosas hermosas aunque nuevamente yo veo esto y pienso más para san valentín aunque bueno guarda uno los puede dejar todo el año qué hermosos por si quieren una piña chicas miren este está en 10 dólares miren ese grandotote está en 60 dólares este hermoso bello precioso esto para postrecitos está en 10 8 dólares esta hermosura para la cocina para la cocina miren está muy muy bonita tienen esta con ese conejito a ver esa de los huevos la mayoría de estos sets están en 10 dólares y vienen 3 miren miren ese qué bonito atrás este está precioso con las flores me encanta me encanta este qué opinan ustedes está bonito ¿verdad? este también está precioso me encanta por las flores se me hace que lo puedes utilizar en primavera y también es perfecto para verano uy alguien anda por ahí enfermo enfermo este está bonito lo malo es que no se notan mucho los conejitos ¿verdad? de lejos no tiene pinta de o sí no sé como que me gustan estos en cuánto están en 10 dólares los conejitos para las servilletas estas están en 15 el set de 4 miren estos chicas son los mismos no miren estos son diferentes vean lo que tienen para decorar a ver esto está en 13 estos placements qué bonitos miren las bellezas que tienen aquí de tacitas de té a ver todas estas siempre están en 6 99 si 6 99 a ver esta preciosa elegante maripositas bella 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 chicas a ver qué es estos son un set de espressos miren 4 espressos por 12 qué bellos qué bellos esos sets preciosuras ay miren esta otra qué bonita miren estas están en 8 vamos a ver estas oh un montón de mariposas tienen tienen todo esto chicas miren para organizar yo necesito cosas para organizar mi maquillaje y mi baño también estas están en 25 y estas en cuánto salen y estas salen en 15 a ver estas en 10 ay qué hermosuras 30 y 35 dólares vean esas blancas estas igual estarán en 35 si 35 oh pero es que dicen que es es real agate miren yo aquí estoy tratando de decidir a ver qué me llevo no estoy muy segura de este me gusta el muñequito pero como que los colores no le van a pegar a mis otras cosas de de pasca pues bueno chicas me despido nos vemos en otro videito dios les bendiga inmensamente bye